hola hola bienvenidos a mi canal mi nombre es alejandro es un placer de estar con ustedes en este momento y en el día de hoy voy a compartir con ustedes acerca de qué es una página de prescel para algunas personas es nuevo para otras no tanto las páginas de prescel que son estas páginas proceden de una página de ventas entonces si una persona está viendo una persona está viendo un anuncio en el celular la persona es direccionada directamente a la página de prescel o sea es una página que precede a la página de ventas donde queremos que el cliente vaya y termine comprando nuestro producto listo cuál es el objetivo de estas páginas es preparar a nuestros futuros clientes para que puedan recibir nuestra oferta y que puedan convertir más listo entonces el objetivo como la palabra está en inglés y significa preventa nosotros estamos prevendiendo de cierta manera el producto para las personas para que puedan estar preparadas para recibir nuestra oferta listo entonces no es como cuando una persona ve un anuncio y directamente de cara directamente nosotros ofrecemos la oferta si no más bien nosotros vamos creando una jornada un ambiente y esto muchas veces nosotros enviamos público frío para nuestra página de ventas y ellos terminan no comprando por diferentes razones listo entonces a veces la tasa de conversión es bien baja cuando nosotros usamos esta opción listo esta estrategia de ventas yo recomiendo mucho que ustedes puedan usarla ya que ha aumentado en mi caso el número de ventas y obviamente existen diversos beneficios que yo voy a nombrar para ustedes más adelante voy a explicarles un poco sobre cuáles son los elementos de estas páginas el primero es colocar palabras clave que refuercen a su cliente el motivo de acceso a la página recordarles el porqué ellos clicaron el anuncio y mantener ese nivel de atención necesario para que ellos puedan continuar hasta la página de ventas listo cree diferentes formas de plantear el problema y para que el cliente se dé cuenta de que realmente tiene ese problema y que necesita resolverlo entonces ustedes tienen que tocar en la herida como dice la frase ustedes tienen que aumentar ese nivel de conciencia de cliente aumentar el problema que ustedes están resolviendo listo que ustedes puedan dar un zoom en ese problema puedan intensificar el problema para que ellos sean que ellos realmente puedan sentir que necesitan una solución urgente y dentro de esa misma página ustedes pueden colocar la solución listo otro punto ustedes pueden resolver el mayor número de objeciones cuando una persona no compra siempre existe algún motivo ya sea dinero ya sea tiempo ya sea que no tiene confianza en el producto no tiene confianza en la persona que creó el producto en fin hay diferentes objeciones listo ustedes tienen que resolver estas objeciones otro punto destaca el problema mostrando las características los beneficios si es posible muestra testimonios de personas que ya han comprado el producto y han obtenido buenos resultados entonces lo que llamamos de la prueba esto ayuda mucho cuando nosotros queremos usar los gatillos mentales recuerden que gatillos mentales son pequeños estímulos en nuestro cerebro que nos permite tomar decisiones entonces son pequeños atajos si una persona ve que un producto fue probado fue testado por otra persona esto le va a indicar a la persona que es un producto bueno entonces la persona no va a tener que analizar y analizar y analizar sino que la persona toma un atajo la persona ya decide que es un producto bueno listo y eso ya va preparando a la persona para recibir una oferta posteriormente otra acción es otro punto es haz una buena acción de llamada de llamada para acción que convenza sin obligar a comprar entonces ustedes realizan un call to action que llamamos una llamada para acción entonces nosotros llamamos una llamada para acción con una especie de desapego listo el desapego funciona bastante entonces no querer vender a la persona porque es feo cuando nosotros encontramos una persona que quiere vender para nosotros nosotros tenemos cierto recelo nosotros como que nos apartamos entonces no tengamos ese perfil de querer vender dentro de esa página de pre-sale listo para eso sirve la página de ventas o si no ellos terminan asustándose y terminan saliendo de esta página el último punto es el consejo importante es no intente vender el producto en este momento su deber es únicamente informar al cliente comercial de por qué debe comprar el producto listo es parecido al anterior ustedes deben ayudarle a entender que producto funciona para él listo que el cliente estaría ganando al comprar el producto listo para ir avanzando cuáles son los beneficios de tener una página de pre-sale convierte al visitante en un cliente potencial como ya mencionamos los califica conquistar la confianza mismo que ellos no compren en ese momento ellos pueden regresar después y convierte más ventas yo diría yo voy a adicionar aquí inclusive un punto que sería que nosotros podemos hacer remarketing es remarketing anunciar para estas personas que cayeron en esta página de pre-sale y ustedes pueden anunciar específicamente para ese grupo listo que cayó en esa página y es fantástico muy bien a personas hay personas a las que es más fácil convencer por medio de los anuncios entonces ya la persona tiene una intención mayor cuando clica ya sabe que va a comprar el producto sin embargo otras personas no esa pre-sale ayuda a calificar y a filtrar también a ese tipo de personas entonces yo recomiendo mucho que ustedes realicen este tipo de estrategia que puedan ser claros que no coloquen mucha información cuando ustedes crean la estrategia existen algunos ejemplos como advertoriales o sea que son tipos de anuncios en la que nosotros vendemos a través de artículos que son parecidos a un periódico ustedes colocan una información como si fuera un periódico y al final ustedes colocan un botón de continuar o de call to action un botón de querer saber más las personas cliquen y van direccionadas a la página de ventas entonces sería algo parecido ¿listo? existen pre-sale también de encuestas ustedes pueden realizar una encuesta para las personas y ustedes después pueden enviar un video de ventas para las personas que respondieron el cuestionario entonces son preguntas que ayudan bastante también para elevar el nivel de conciencia ¿listo? y para terminar siempre trabajen la creación trabajen su creación para que sea atractiva e intuitiva entonces estas páginas tienen que ser atractivas tienen que ser light tienen que ser páginas simples para que el lector pueda leer no tienen que ser páginas muy complicadas muy largas también tiene que ser realmente acertar en el punto que nosotros deseamos que la persona resuelva sus objeciones aumente el nivel de conciencia del problema y una persona que pueda estar preparada para la página de ventas posteriormente cuando clique en el botón de que nosotros colocamos ¿listo? entonces esto era todo por hoy espero que les haya gustado no olviden suscribirse al canal y nos vemos en los próximos videos un abrazo grande